Estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires, Olavarría. Tengo un Chrysler 1929. A mí siempre me gustó tener un Chrysler y un día iba por azul y veo un coche en la ruta, lo sigo pensando que era un forá. Cuando me acerco a ver el forá, era un Chrysler. Que yo justamente tengo un forá y me parecieron que eran iguales, pero cuando lo veo, que el hombre paró, me contó de que lo tenía el coche de cero kilómetros en la familia. Y bueno, ahí fue cuando yo, digamos, me enamoré del Chrysler. Más adelante, un amigo mío, acá en Olavarría, compra uno y a raíz de eso me quedé, bueno, con ganas de comprar uno. Sale la oportunidad de un amigo que compra un Chevrolet 32. Inacupé, me dijo, mirá, en Buenos Aires hay un Chrysler. Entonces ahí me dio la dirección, me contacté, el Chrysler estaba en restauración. Lo compré, lo traje, lo desarmamos íntegro todo. No quedó nada sin desarmar y bueno, nos llevó seis meses más o menos y ahí lo restauramos. No hay que quedó en el estado que se encuentra. Este coche tiene seis cilindros y siete bancadas, que para la época era un coche, digamos, de alta gama. Para tener una idea, un Forá andaba cerca de los 300 dólares y el Chrysler valía 1.100 dólares. Quiere decir que en ese tiempo eran autos de alta gama, ¿no? Me costó mucho conseguir el color, no conseguirlo en la pinturería, sino conseguir que me gustara un color. Tiene un andar muy lindo, es un coche que da placer manejarlo, ¿no? La parte descapotable, esa también se hizo todo nuevo. La hizo un tapicero de acá de Olavarría. La chapa, sí, estaba muy, muy bueno el coche, el, digamos, el chapista que trabajó de muy buena calidad y el coche en sí estaba, el marcador marca que tiene 77.000 kilómetros. Yo no sé si será cierto porque en 90 años, este, pero cuando desarmamos, en sí estaba todo, todo muy bueno. Bueno, no había, tenía un desgaste mínimo. No es que tuvimos que cambiar piezas ni rellenar nada, estaba todo muy, muy bueno. La parte que está atrás del baúlcito ese que vos ves de mimbre, yo lo compré a una señora que lo tenía en un auto antiguo, pero no me supo decir de qué auto es. No sé si es de Crail, de Ford, la verdad que no lo sabría decir. En la parte de atrás tiene para llevar dos personas, este, los asientos son de cuero, se los hicimos de cuero y, bueno, después tienen los tableros normales. Tiene un reloj, este, de ocho, de ocho días de cuerda, original de la época y, bueno, no, no, no tiene nada. ¿Cómo era la mecánica? Tiene tercera, tercera, sí. Yo a veces paso, así, paso nivel, todo eso, tiene una, nada, se cuenta, con un coche, yo tengo una camioneta y hace más ruido la camioneta y tiene otro, otro, esto lo pasa, es muy suave para andarlo y, en sí, a pesar que no tiene dirección hidráulica, se dobla muy bien. Lo uso a veces cuando tengo un evento, los otros días un amigo presté, la señora cumplió 70 años y se lo presté y lo metimos adentro del salón. La verdad que a la gente le gusta mucho, ¿no? Nos juntamos, somos más o menos 20, nos juntamos cada 20 días, 30 días. Comemos un asadito, hacemos, bueno, así, un evento y después nos juntamos todos los domingos en el centro, que la municipalidad nos dio un lugar que es una confitería, este, Torcuato se llama, y dejamos, es una casa vieja, que dejamos todos los coches, digamos, a 45 y, bueno, la gente pasa, saca fotos, lo disfrutamos mucho nosotros y la gente también, ¿no?